Pasa un Super Domingo en TV Perú. La más variada programación hará que no te despegues de nuestra pantalla. Los domingos desde el mediodía. Pasa la Super con la música criolla, con el ritmo y sabor, con la buena conversación, la aventura y seguridad ciudadana. A las 12, una y mil voces con Bartola. A las 2, domingos de fiesta con Catijara. A las 5, a mi manera, con Patricia Salinas. A las 6, reportaje al Perú, con Manolo del Castillo. A las 7, código 7, con Roberto Wong. La más variada programación en tus Super Domingos, desde el mediodía, por TV Perú, somos todos. ¡Adiós! ¡Gracias!